Ha llegado un ángel ante mí con su luz, qué hermoso es, sus dulces palabras son la miel que siempre necesité. Quiero refugiarme en tu ser, una y otra vez, oh gurudez. Luego eternamente estar aquí, rendirme a tus divinos pies, ya es ya el gurudez. Gurudez, gurudez, ya es ya el gurudez. Gurudez, gurudez, eres el aroma de la flor y el latir de mi corazón. Tu refugio entre matices, que hoy vivante me hace feliz. Danzas bellamente con amor y das placer, oh mi Señor. Eres un océano de ti, que inmune la creación. Ya es ya el gurudez, gurudez, gurudez. Ya es ya el gurudez, gurudez, gurudez. Llevas en tus ojos la verdad, que a mi alma cautivó. Eres tan extenso como el mar y tan brillante como el sol. Dime la fuerza por favor, para poder sobrellevar, todas las pruebas y retos. De este mundo material. Y a mi alma cautivó. Ya es ya el gurudez. Gurudez, gurudez. Yo me lamento y lloro si no me concedes tu favor. Dame tu misericordia, otórgame tu bendición. Tus cualidades sin fin, como puedo describir. Será solo por tu gracia que lograré llegar a ti.